Saludos, saludos amigos, bienvenidos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Edison Lotería. Amigos, para el día de hoy tendremos tres números, tres números especialmente fuertes para usted. También tendremos los pronósticos asignados para cada uno de sus países. Vamos a iniciar con el primer número del día de hoy. Primer número del día de hoy, 18, mucha atención con este primer pronóstico, está bastante fuerte para nuestras loterías. Este primer pronóstico es un número bien jalador, un número que jala, un número que le gusta repetir ciertas veces cada vez que sale. Mucha atención a este primer número del día de hoy, primer número del día de hoy, 18. Amigos y amigas, ahora vamos a indicar este primer pronóstico para cada uno de sus países. Primer país, Colombia, puede jugar este número, 18. Próximo país, Brasil, puede jugar este número, 18. Siguiente país, Cuba, puede jugar este número, 18. Siguiente país, Uruguay, puede jugar este número, 18. Último país, Nicaragua, puede jugar este número, 18. Amigos y amigas, ahora vamos a iniciar con el segundo número de este día de hoy. Segundo número de este día de hoy, 31. Observen bastante este segundo pronóstico, porque va a ser acertado en nuestras loterías. Así que estén muy pendientes a este segundo pronóstico que tendremos para este día de hoy. Segundo número del día de hoy, 31. Amigos, ahora vamos a indicar este segundo premio para cada país. Primer país, Venezuela, puede jugar este número, 31. Siguiente país, Panamá, puede jugar este número, 31. Próximo país, Honduras, puede jugar este número, 31. Siguiente país, Italia, puede jugar este número, 31. Último país, Costa Rica, puede jugar este número, 31. Compañeros, ahora vamos a iniciar con el tercer número del día de hoy. Tercer número del día de hoy, 70. Observan perfectamente este tercer premio, porque está bastante fuerte para nuestras loterías. Y este tercer pronóstico es un número que le gusta ser acertado ciertas veces cada vez que sale. Atención a este tercer número de este día de hoy. Tercer número 70, amigos y amigas, ahora vamos a indicar este tercer premio para cada país. Primer país, Estados Unidos, puede jugar este número, 70. Próximo país, España, puede jugar este número, 70. Próximo país, México, puede jugar este número, 70. Próximo país, República Dominicana, puede jugar este número, 70. Amigos, muchas bendiciones para todos y todas. Próximo país, México, puede jugar este número, 70. Próximo país, México, puede jugar este número, 70. Próximo país, educación, pointer a little, 70. Próximo país, María Martina, puede jugar este número, 60. Chau,45. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.